¿Por qué escogiste Elisa Doolittle como nombre artístico? Tu sí cuenta con trece canciones, ¿con cuál de ellas te identificas más y por qué? Tu álbum tiene 13 canciones, ¿cuál de esas canciones es la que te identificas más? Creo que son todas de mí, así que me identifico con todas las canciones. Creo que Empty Hand es la canción que es probablemente el más personal. Está en el final del álbum, la 13 canciones. Creo que en ese momento yo estaba probablemente en mi más vulnerabilidad. Creo que esa canción me hace sentir el más, no sé... ¿Cuál es el más vulnerable? No sé, me gusta más que los otros, creo, emocionalmente. Pero todavía me gusta todos, realmente. Realmente no tiene ninguna, lo que pasa es que, como todas las canciones las escribió ella, pues tiene un cariño especial por cada una. Pero si tuviera que escoger una canción, sería la número 13, Empty Hand, porque la escribió en un momento donde está lo más vulnerable posible. Entonces, me parece que de pronto esa es la que más le genera algún tipo de sentimiento. Pero pues, como todas le parecen. ¿Está a ti no lo que ella? Sí. Pregunta que si tres también es un número como de mala suerte aquí y digo yo que sí. Depende. Es que ha sido mi número lucho, me sigo diciendo el número 13. Creo que éramos el número 13 en... ... en algún chart o algo, no me lo recuerdo ahora. Una de mis primeras posiciones de charting fue el número 13. Oh, Pack Up, fue el número 13 primero, y luego fue el número 5 la segunda semana. Así que fue como, es que ha sido mi número lucho. 13 entonces, pues a pesar de que es un número que no es de buena suerte, para ella se convirtió en un amuleto de buena suerte porque se la pasa pareciéndole 13 por todos lados. Y salió su sencillo Pack Up, realmente fue el primero que charteó, y charteó en el número 13 al comienzo, y salió también un 13 de algún mes, entonces para ella se ha convertido en su amuleto de buena suerte. ¿Cuáles eran tus pensamientos y tus metas al comenzar en el mundo de la música? ¿Cuáles eran tus pensamientos y tus objetivos de la música? Bueno, yo creo que solo me miré a muchos artistas y quería ser como ellos en alguna forma. Y yo vi tanta pasión en la música, y yo tenía eso mismo, y yo quería expresarlo. Yo creo que cuando era muy pequeño, yo creo que había visto un glamour de lo que pensaba era una vida glamourosa. Y eso pareció apelante, pero, para ser honesto, creo que la música siempre ha sido... Desde que empecé a escribir canciones, siempre ha sido lo que me hace feliz. Y, en realidad, la música es la única cosa que me hace feliz de toda mi vida, realmente. Ok, entonces lo que primero vio ella era una cantidad de artistas que ella quería llegar a ser como ella. También se dio cuenta de la pasión que tiene la música, y ella quería también expresar esa pasión y poder estar dentro de ese mundo. Entonces, realmente, a ella la música la mueve mucho y es lo único que realmente le gusta. Entonces, al final, pues, era su vida. Quería estar ahí. ¿Algo que odias que te digan? ¿Algo que odias que te digan? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ud. ¡No! Tienes esas cosas. Cuando... No, no. Es muy raro, pero parece que ella lo escribió, entonces lo va a revisar. Cuando escribo estas cosas cuando quiero escribir canciones, y si alguien dice algo, estoy como, voy a escribir una canción sobre ti. Entonces ella lo escribió y lo anotó, y los guarda ahí para poder escribir canciones, entonces cuando alguien dice algo que no le gusta, dice, ajá, voy a escribir una canción sobre ti. Pero no puedo recordar una cosa específica, no puedo recordar una canción, 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 pero, como yo he creado una canción, pero, como yo he creado una canción, he creado que no hay problema en la canción, realmente, lo único que tengo que hacer es ver las cosas en la televisión. No puedo recordar nada en mi vida, como aquí, y, creo que cuando la gente se trabaja muy bien, y me directa a ti por casi ninguna razón, me siento un poco como, Dios mío, como, pero, que realmente en ese momento no se acuerda algo en particular, cuando era más joven, pues obviamente se enfurecía cuando alguien le decía algo, y era muy explosiva, pero que ahora ya ha crecido, entonces que ya no tanto, entonces ya no le importa mucho. Hay cosas que salen en las noticias, que le molestan, y le molesta un poco, es cuando la gente como que se, se enfoca hacia una persona y le dice cosas malas, entonces, pues ahí sí, como que dicen, no, sabes que cállate, no te quiero poner atención, pero que, bueno, diferente a eso, realmente, nada. ¿Cuál es el peor consejo que te han dado? ¿Cuál es el peor consejo que te han dado? ¿Alguien me ha dado? Sí. No sé, digo, no sigo muy buenos consejos en eso, yo, probablemente, hago lo que está en mi corazón, y a veces es malo, a veces es bien. Mi propio consejo. Realmente no sigue los consejos ni buenos ni malos, realmente lo único que hace, ella es seguir la intuición, el instinto, lo que le diga la barriga, que puede ser bueno, puede ser malo, pero pues realmente no, ella sigue su propio consejo. Es una idea para el Whatsapp Magazine. Ok. Hola, soy Eliza Dirito, Whatsapp. Gracias.